Hola a todos, yo soy Melanie y hoy te voy a contar algo increíble. ¿Sabías que tenemos una sala de lactancia materna aquí en la Facultad de Medicina de la UES? Hoy te la mostramos. Así es, esta sala está diseñada por ofrecerles un espacio cómodo y privado no solo a las mamás que estudian o trabajan con nosotros, sino que también a las mamás de las zonas aledañas a nuestra universidad que deseen hacer uso de este espacio. En la sala de lactancia materna, las mamás pueden relajarse y tomarse el tiempo que necesiten para alimentar a sus pequeños, pero la principal función de la sala es la extracción y conservación de la leche materna. Está equipada con todo lo necesario para garantizar que tanto las mamás como los bebés se sientan cómodos y cuidados. Estas son las 5 salas de lactancia y extracción con las que cuenta este lugar. Los horarios de atención son de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. En la UES creemos en el equilibrio entre la vida académica y familiar, por eso nos esforzamos en crear espacios que apoyen a nuestras estudiantes y colaboradoras en cada etapa de su vida. Como este centro de desarrollo infantil que está en construcción aquí en el campus central de la UES, albergará a los hijos e hija de los trabajadores, docentes o estudiantes. La primera sala de lactancia materna que se inauguró fue el 23 de enero de 2021 en el Centro Regional de Salud Valencia de la Universidad de El Salvador por iniciativa de la Carrera de Enfermería de la Facultad de Medicina. Esta iniciativa tuvo el patrocinio del Centro de Apoyo de Lactancia Materna Calvo. Recordemos que en Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, aprobada por la Asamblea Legislativa en 2013, se mandata a las instituciones públicas a tener espacios en donde las madres trabajadoras puedan extraer el alimento para los neonatos. Con estos espacios se cumple ese requisito para brindarles mejores condiciones a los infantes en su proceso lactante, como lo dice la nueva ley Amor Convertido en Alimento para el Fomento, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, aprobado por la Asamblea Legislativa en el año 2022. La UES cuenta con un comité de lactancia materna conformado por 10 profesionales de diferentes carreras, que entre sus funciones también está la de investigación sobre el tema de la lactancia materna. Si eres parte de nuestra comunidad universitaria o estás pensando en unirte a nosotros, recuerda que aquí en la Facultad de Medicina estamos comprometidos en tu bienestar y el de tu familia y se proyecta que pronto cada facultad tendrá un lugar como este. Este video lo grabamos en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra en la primera semana del mes de agosto. Fue instaurada por la UNICEF desde 1992. Si te gustó este video, dale like y comparte. Nos vemos pronto.